Hablaremos esta noche acerca de escaleras mágicas y misteriosas. Atención, ¿eh? La escalera de la iglesia Santa María de Aracoeli, en Roma, tiene 124 escalones. Y parece que se producen allí algunos milagros. Por ejemplo, si una mujer estéril sube la escalera de rodillas, consigue la fertilidad. Otras crónicas dicen que si por cada escalón subido se rezan de profundis, las ánimas del purgatorio quedan conmovidas a tal punto que recompensan al penitente con un premio en la lotería. Así que usted, señora, si tiene suerte, puede aparecer con un premio en la lotería y embarazada. Algunos dicen que en esa escalera vivía el fantasma de Cola de Rienzo, un revolucionario romano, porque vivía en Roma, pero era de la Edad Media, un poco más acá todavía, que quiso instaurar una república al estilo de la antigua República de Roma, ¿no? Y ahí está el fantasma, en esa misma escalera. Y el fantasma de Cola de Rienzo es un espectro resentido, ¿no?, que empuja a los visitantes, apaga las antorchas y los faroles, y hace de toda clase de travesuras. También, en aquella escalera, en la misma, ¿eh?, vivieron otros espectros. Entonces, allá a finales del siglo XVII, sus escalones eran utilizados por humildes campesinos para reunirse y descansar. Gente que no tenía guita, no tenía dónde pasar la noche, miraban ahí en la escalera a polillar. Pero un día el príncipe Pietro Caffarelli, que tenía un palacio contiguo a la escalera, quiso alejar del lugar a estos tipos que parece que les molestaban. Y entonces, mientras esta pobre gente dormía, Pietro Caffarelli hizo caer sobre ellos, desde lo alto de la escalera, unos cuantos barriles llenos de piedras. Y bueno, hubo dos labriegos que murieron por los golpes. Cuando las autoridades intervinieron, decidieron que la culpa era de los campesinos, por ponerse a dormir allí y molestar el sueño del príncipe Pietro Caffarelli. Pero Caffarelli murió un poco más tarde. ¿Sabe cómo? Tropezó en la punta de la escalera y se vino abajo. ¡Uh! Ahí está. Eso, para el que dice que no hay justicia. ¿Por qué? ¿No? Digo, tienes razón. Sí. En Rusia, se cree que los tropiezos en las escaleras son causados por un espíritu llamado Domoboy, que eleva o deprime a su gusto los escalones, súbitamente, ¿no? Ah, no te olvides. Y te hace caer. Sí, sí. Yo ya pensaba eso, antes de que me lo dijera. En la iglesia de San Juliano, la escalera que lleva uno, o que llevaba, no sé si existe todavía esa escalera, temblaba para impedir que los adúlteros pudieran llegar al piso superior. Es decir, si vos eras adúltero, no podías llegar. La escalera se sacudía. Y era común observar, desde los asientos de la nave central de la iglesia, a hombres y mujeres pecadores, empezaban a subir la escalerita para ir al gallinero, y no llegaban porque la escalera te pulsaba. Y rodaban hasta la planta inferior, y a veces, espantados, se iban de la iglesia, porque, imagínate. La escalera, la escalera, la escalera de San Julián, la escalera, la escalera, la escalera de San Julián, la he expulsado a la mía sonela, y tú pete, tú pete. No. Y caían como higos de ahí. Sí, sí. Lo que quiere decir esto es que todos eran adúlteros. Nadie llegaba. Nadie llegaba. Era un primer piso desierto. No se pudo construir el primer piso. No. San Alipio era un estilita, no un peluquero. No, no, no. Era uno que había resuelto vivir en lo alto de una columna para estar más cerca de Dios. Pero, el diablo lo tentaba para que bajara y abandonara la penitencia. ¿Cómo lo tentaba el diablo? Con escaleras. El tibu está arriba de la columna y el diablo le tendía escaleras. Escaleras doradas, marmóreas, plateadas, de fina madera, hasta de arena. Bajara, bajate, 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 bajate. Pero él, San Alipio, no se bajó. Pudo resistir y allí permaneció 29 años, hasta que se murió. Dicen que para contemplar el paisaje más maravilloso del mundo, hay que llegar al último piso de la Torre de la Victoria en Chitor. Hay allí una terraza circular que permite dominar todo el horizonte. Una escalera caracol lleva a la terraza, pero sólo se atreven a subir los no creyentes de la fábula, que dice así. En la escalera de la Torre de la Victoria habita, desde el principio del tiempo, el Abao Aku. Vive en estado letárgico, en el primer escalón. Y sólo goza de vida cuando alguien sube la escalera. La vibración de la persona que se acerca le infunde vida, y una luz interior se insinúa en él. Cuando alguien asciende la escalera, el Abao Aku se coloca casi en los talones del visitante y sube tras él. En cada escalón se intensifica su color, su forma se perfecciona, y la luz que irradia es cada vez más brillante. Testimonio de su sensibilidad es el hecho de que sólo logra su forma perfecta en el último escalón, cuando el que sube es un ser evolucionado espiritualmente. Porque de no ser así, el Abao Aku queda como paralizado antes de llegar, con el cuerpo incompleto, su color indefinido, y la luz vacilante. El Abao Aku sufre cuando no puede formarse totalmente. Una vez que el Abao Aku completa su forma, su vida es breve. Al bajar de la terraza el peregrino, el Abao Aku rueda y cae hasta el escalón inicial, donde ya apagado, espera al próximo visitante. Hay quien dice que mira con todo el cuerpo y que su piel es como la del durazno. En el curso de los siglos, el Abao Aku ha llegado una sola vez a la perfección. Hermosa historia. Entre tantas escaleras como hay en la ciudad de Girona, Girona dirán los catalanes, hay una y sólo una que es la escalera del amor. Si un hombre y una mujer recorren juntos sus escalones, vivirán una pasión inmortal. También hay otra escalera que es la del desamor. La pareja que transite por ella está condenada a la separación perpetua. No es posible saber cuáles son esas escaleras y algunos descreídos sostienen que las parejas se separan o permanecen juntas por razones enteramente ajenas a la arquitectura de Girona. Yo no sabría decir cuál es la escalera que nos condena a la ausencia. Sólo sé que ya la he recorrido. Escucharemos Estebal que es hijo de la escalera de la separación y se llama No nos veremos más. Adelante.